Belga se casó con mujer y 19 años después descubrió que era un hombre Han decidió tomar acciones legales para anular su matrimonio con Mónica, con quien estuvo casado por casi dos décadas, luego de una insólita revelación En los últimos días trascendió la historia de un hombre belga de 64 años que se casó con una mujer de Indonesia llamada Mónica Sin embargo, luego de 19 años de matrimonio, Han descubrió que su esposa había sido un hombre en su juventud Nunca había notado nada raro, ni cuando teníamos sexo, dijo Han al enterarse la insólita verdad sobre Mónica La pareja se había enamorado en Indonesia. Allí se conocieron y rápidamente se fueron a vivir juntos ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Unos meses después, Han le propuso matrimonio y se casaron en la ciudad de Amberes, Bélgica ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Vivieron felizmente casados durante 19 años Pero un día, Mónica tuvo un inconveniente con su documentación y a partir de esa situación empezaron las sospechas de Han ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Por este motivo, el hombre decidió revisarle el celular de su pareja y halló algunos mensajes que le hicieron dudar sobre la identidad de Mónica ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Nunca había notado nada raro, ni cuando teníamos sexo, confesó el hombre al sitio del medio Ed Newsblatt ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Luego de que ya era evidente, Mónica reconoció que en su pasado había nacido hombre y que justo antes de conocer a Han, se había sometido a una cirugía para cambiar de sexo ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Han sufrido y que emprendió acciones legales para anular su matrimonio Han expresó a un medio de su país ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? 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 Yo la traje a Bélgica. Y eso no fue fácil. Los tribunales belgas tenían serias dudas sobre la autenticidad de su nacimiento y sus documentos de identidad ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Siempre creí que ella era una mujer atractiva, toda una mujer y no tenía rasgos masculinos ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Ella me engañó fingiendo que tenía la menstruación, usaba toallas higiénicas para ocultarme la verdad ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Han decidió tomar acciones legales para anular su matrimonio con Mónica, con quien estuvo casado por casi dos décadas, luego de una insólita revelación ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? En los últimos días trascendió la historia de un hombre belga de 64 años que se casó con una mujer de Indonesia llamada Mónica ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Sin embargo, luego de 19 años de matrimonio, Han descubrió que su esposa había sido un hombre en su juventud ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Nunca había notado nada raro, ni cuando teníamos sexo, dijo Han al enterarse la insólita verdad sobre Mónica ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? La pareja se había enamorado en Indonesia. Allí se conocieron y rápidamente se fueron a vivir juntos. ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Unos meses después, Han le propuso matrimonio y se casaron en la ciudad de Amberes, Bélgica. ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Según se pudo saber, ambos habían acordado no tener hijos ya que él ya había sido padre en un matrimonio anterior. Vivieron felizmente casados durante 19 años. ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Pero un día, Mónica tuvo un inconveniente con su documentación y a partir de esa situación empezaron las sospechas de Han. ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Por este motivo, el hombre decidió revisarle el celular de su pareja y halló algunos mensajes que le hicieron dudar sobre la identidad de Mónica. ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Nunca había notado nada raro, ni cuando teníamos sexo, confesó el hombre al sitio del medio Ed Newsblad. ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? ¿Mónica ha sido un hombre y que justo antes de conocer a Han, se había sometido a una cirugía para cambiar de sexo? ¿Cómo se casaron en la ciudad de Amberes? Mónica me confesó que había nacido niño pero que ahora era una mujer, relató Han, quien se encuentra en tratamiento psiquiátrico por el shock sufrido y que emprendió acciones legales para anular su matrimonio. Han expresó a un medio de su país Yo la traje a Bélgica. Y eso no fue fácil Los tribunales belgas tenían serias dudas sobre la autenticidad de su nacimiento y sus documentos de identidad Siempre creí que ella era una mujer atractiva, toda una mujer y no tenía rasgos masculinos Ella me engañó fingiendo que tenía la menstruación, usaba toallas higiénicas para ocultarme la verdad Han decidió tomar acciones legales para anular su matrimonio con Mónica, con quien estuvo casado por casi dos décadas, luego de una insólita revelación En los últimos días trascendió la historia de un hombre belga de 64 años que se casó con una mujer de Indonesia llamada Mónica Sin embargo, luego de 19 años de matrimonio, Han descubrió que su esposa había sido un hombre en su juventud Nunca había notado nada raro, ni cuando teníamos sexo, dijo Han al enterarse la insólita verdad sobre Mónica Nunca había notado nada raro, ni cuando teníamos sexo, dijo Han al enterarse la insólita verdad sobre Mónica La pareja se había enamorado en Indonesia Allí se conocieron y rápidamente se fueron a vivir juntos Unos meses después, Han le propuso matrimonio y se casaron en la ciudad de Amberes, Bélgica Según se pudo saber, ambos habían acordado no tener hijos ya que él ya había sido padre en un matrimonio anterior Vivieron felizmente casados durante 19 años Pero un día, Mónica tuvo un inconveniente con su documentación y a partir de esa situación empezaron las sospechas de Han Por este motivo, el hombre decidió revisarle el celular de su pareja y halló algunos mensajes que le hicieron dudar sobre la identidad de Mónica Mónica Nunca había notado nada raro, ni cuando teníamos sexo, confesó el hombre al sitio del medio Ed Newsblad Mónica 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 reconoció que en su pasado había nacido hombre y que justo antes de conocer a Han, se había sometido a una cirugía para cambiar de sexo Mónica me confesó que había nacido niño pero que ahora era una mujer, relató Han, quien se encuentra en tratamiento psiquiátrico por el shock sufrido y que emprendió acciones legales para anular su matrimonio Han expresó a un medio de su país Yo la traje a Bélgica Y eso no fue fácil Los tribunales belgas tenían serias dudas sobre la autenticidad de su nacimiento y sus documentos de identidad Siempre creí que ella era una mujer atractiva, toda una mujer y no tenía rasgos masculinos Ella me engañó fingiendo que tenía la menstruación, usaba toallas higiénicas para ocultarme la verdad La hermosa La hermosa Gracias por ver el video.